Rackspace Soul Para Rackspace Soul es el evento magno del año. Esta es la gran pregunta. ¿Quiénes son sus expertos? Y a la hora que nosotros recibimos infraestructura de clientes que nos piden que la administremos, encontramos que está optimizada para una o dos cosas que están viendo en la lámina. Típicamente, lo más común es que la infraestructura está optimizada para costo. Mi teléfono estaba cayendo. Lo sacé de mi pocket, y de repente vi que nuestro sitio web estaba bajando. Fui un respirador profundo. Fui una llamada de teléfono a Rackspace. Nuestro equipo miró el problema, lo conectó correctamente, y nos ayudó a lograr. Sabemos que allá está todo lo que necesitamos para crecer. Está literalmente a un clic de distancia. Hace más de un año teníamos este reto de cómo migrar nuestra antigua infraestructura, que era un servidor dedicado. ¿Por qué Rackspace? Porque honestamente no queríamos la solución tradicional, la solución, digamos, muy old school. Buscábamos algo que realmente nos ayudara. ¿Y qué era lo que queríamos? Es que se nos olvida. Ese es un asunto importante dependiendo de, por supuesto, cada quien que haga, en qué compañía, en qué departamento, qué pretenda hacer. Entonces créanme que ese es un servicio que no cualquiera se los da. Y eso para nosotros es muy, muy valioso.